La necesidad de la gratitud. Demostremos gratitud. Veamos la situación del mundo en este tiempo. Sabemos que un sacudimiento se está acercando. Vea Hebreos, capítulo 12, versículos 26 y 27. Ahora mire la decadencia moral del carácter y demás pautas. Pablo dijo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente, ni te metas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Esta es una lista terrible de los defectos morales y la degeneración del carácter que marcarán estos últimos tiempos. Yo predeciría que, si usted repasa esa lista nuevamente, encontrará que la mayoría de estos defectos del carácter ya son notables en nuestra cultura contemporánea. Y justo allí, en medio de la lista, dice que la gente es desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor. Note cómo están agrupados. El ingrato está justo al lado del impío. Usted no puede ser santo y permanecer ingrato, dado que nuestro Dios es un fuego consumidor. Por ejemplo, vea Hebreos 12.29. Él requiere que le sirvamos con santidad. Eso es lo correcto. También debemos servirle con gratitud. Debemos acercarnos a Él con acción de gracias. Demostremos gratitud, mediante la cual le ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Vea el versículo 28. Gracias, Señor, por todo lo que Tú has hecho por mí. Proclamo que nuestro Dios es fuego consumidor. Le sirvo con santidad y gratitud. Mostraré mi gratitud. Amén.